Señor, abre mis labios. Venid, adoremos al Señor, Rey de los Mártires, Aleluya. Venid, adoremos al Señor, Rey de los Mártires, Aleluya. Venid, adoremos al Señor, Rey de los Mártires, Aleluya. Venid, adoremos al Señor, Rey de los Mártires, Aleluya. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Aleluya. Venid, adoremos al Señor, Rey de los Mártires, Aleluya. Salve, atleta victorioso, ornato del nuevo mundo, con tu sangre has fecundado las espigas en el surco. Venid, adoremos al Señor, Rey de los Mártires, Aleluya. Venid, adoremos al Señor, Rey de los Mártires, Aleluya. Venid, adoremos al Señor, Rey de los Mártires, Aleluya. Venid, adoremos al Señor, Rey de los Mártires, Aleluya. Venid, adoremos al Señor, Rey de los Mártires, Aleluya. Venid, adoremos al Señor, Rey de los Mártires, Aleluya. Venid, adoremos al Señor, Rey de los Mártires, Aleluya. Venid, adoremos al Señor, Rey de los Mártires, Aleluya. Padre, demos gloria por la gloria de sus santos, a su Hijo Jesucristo y a su Espíritu para Cristo. Amén. 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 El vencedor lo pondré de columna en mi santuario, dice el Señor. Cantará el Señor un cántico nuevo, que suena su avanza y la sufría de los cielos. Que se alegre y traer por su creador, los hijos de Sion por su rey. Alabar a su nombre y con danzas, cantar con tambores y cintanas. Por el Señor amar a su pueblo y adornar por la victoria a los humildes. Pero si quieres que estén en su gloria, y dejan que cubren los dos sentidos. Obvícones a Dios en la boca y espadas de los vidos en las manos. Para tomar violencia de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones. Suspetando a los reyes con argollas, a los nombres con esposas te quiero. En el lugar de la sentencia dictada, es un honor para todos sus fieles. ¡Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo! ¡Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo! ¡Gloria al Espíritu Santo! Con el corazón creemos para obtener la justificación Y con la boca hacemos profesión de nuestra fe para alcanzar la salvación Pues dice la Escritura Todo el que crea en Él no será confundido Porque ya no hay distinción entre judío y gentil Ya que uno mismo es el Señor de todos Rico para todos los que lo invocan Pues todo el que lo invoque en nombre del Señor se salvará Pero, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo van a creer en aquel de quien nada han oído? ¿Y cómo irán si nadie les predica? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como dice la Escritura ¡Qué hermosos son los pies de los que anuncian el bien! Dichoso el hombre que soporta la prueba Porque una vez aquilatado recibirá la corona de la vida El hombre que soporta la prueba Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Dichoso el hombre que soporta la prueba El hombre que soporta la prueba Un tiempo de pena El hombre que soporta la prueba El hombre que soporta la prueba Bendito sea el Señor Dios de Israel El hombre que soporta la prueba 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 Amén. 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 Amigos en la luz. Agradezcamos al Señor que en San Felipe de Jesús nos ha dado un modelo para servirlo a Él y a nuestros hermanos hasta el completo sacrificio. Amigos, decimos, concédenos, Señor, servir generosamente a nuestros hermanos. Concédenos, Señor, servir generosamente a nuestros hermanos. Te alabamos, Señor, pues por medio de San Felipe de Jesús y sus compañeros mártires nos muestras el camino de la completa autenticidad. Concédenos, profesar, abnegada y generosamente nuestra fe. Concédenos, Señor, servir generosamente a nuestros hermanos. Te bendecimos, Señor, porque quisiste que San Felipe de Jesús fuese portador del mensaje de la cruz a lejanas tierras. Haz que México sea siempre fiel a tu doctrina y la difunda entre las naciones que menos te conocen. Concédenos, Señor, servir generosamente a nuestros hermanos. Te glorificamos, Señor, porque por medio de tus misioneros continúas tu presencia entre nosotros y en el mundo. Concédenos que nuestros misioneros sean totalmente fieles a su misión de servir a tu palabra. Concédenos, Señor, servir generosamente a nuestros hermanos. Te damos gracias, Señor, porque has querido que el testimonio del Santo Evangelio vaya arraigado en nuestra patria, suelo, y desde él se difunda a otras naciones. Concédenos, Señor, servir generosamente a nuestros hermanos. Revistiéndonos del Espíritu de Jesús, digamos confiadamente la oración que Él mismo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios nuestro, que te dignaste aceptar la sangre de San Felipe de Jesús como una primicia de la fe de nuestro pueblo, concédenos por su intercesión, madurar en esa misma fe, para que demos testimonio de ella no sólo con las palabras, sino sobre todo con los actos de nuestra vida diaria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con todo el Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Salve, oh reina. Padre misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Padre misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Hoy en azul, abogada nuestra, vuelve a nosotros, de esos tus ojos, misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, veniente, oh, mía, oh, dulce, Virgen María. No ha hecho cosa igual con las demás naciones. Y después de este destino, oremos, Padre de misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo. Concédenos por su intercesión, profundizar en nuestra fe, y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor, el auxilio divino permanezca siempre con nosotros. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Bienvenidos todos hermanos aquí a la Casa de Santa María de Guadalupe. Este día de manera muy especial le damos la bienvenida al señor Obispo Brian Baida, que está aquí, él viene, tengo idea, que está en Canadá, nos visita, él es un fuerte, diríamos, devoto de la Santísima Virgen de Guadalupe, tan es así que su medalla pectoral trae precisamente a la Virgen de Guadalupe. Le damos también la bienvenida a la Capilla de San José, Esperanza de Puebla y pueblos que lo acompañan. Bienvenidos todos ustedes, nos unimos a sus intenciones, pedimos por ustedes, por sus trabajos, por sus familias, que la Santísima Virgen interceda para que cada quien pueda regresar a su hogar con el corazón lleno de su amor. Y ahora, en este día en que celebramos la fiesta del primer santo canonizado mexicano y durante muchísimos años el único santo de nuestra patria, San Felipe de Jesús, nacido aquí en la Ciudad de México, nos disponemos a celebrar esta acción de gracias al Señor, nuestra Eucaristía, reconociendo con humildad delante de Dios nuestros pecados. Y decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros, 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 Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo. En la tierra paz, en la tierra paz, en la tierra paz, a los hombres que daban al Señor. Le damos gracias por tu gloria. Señor, somos un gloria. Señor Dios, Señor Dios, La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Orimus Dios nuestro que te dignaste aceptar la sangre de San Felipe de Jesús como primicia de la fe de nuestro pueblo Concédenos por su intercesión madurar en esa misma fe para que demos testimonio de ella no sólo de palabras sino sobre todo con los hechos de nuestra vida diaria Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos Del libro de la sabiduría Las almas de los justos están en las manos de Dios y no les alcanzará ningún tormento Los insensatos pensaban que los justos habían muerto que su salida de este mundo era una desgracia y su salida de entre nosotros una completa destrucción Pero los justos están en paz La gente pensaba que sus sufrimientos eran un castigo pero ellos esperaban confiadamente la inmortalidad Después de breves sufrimientos recibirán una abundante recompensa pues Dios los puso a prueba y los halló dignos de sí los probó como oro en el crisol y los aceptó como un holocausto agradable En el día del juicio brillarán los justos como chispas que se propagan en un cañaveral juzgarán a las naciones y dominarán a los pueblos y el Señor reinará eternamente sobre ellos Los que confían en el Señor comprenderán la verdad y los que son fieles a su amor permanecerán a su lado porque Dios ama a sus elegidos y cuida de ellos Palabra de Dios Nuestra ayuda es invocar al Señor Nuestra ayuda es invocar al Señor Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte cuando los hombres nos asaltaron nos habría devorado vivos el fuego de su cólera Nuestra ayuda es invocar al Señor Las aguas nos hubieran sepultado un torrente nos hubiera llegado al cuello un torrente de aguas encrespadas bendito sea el Señor porque no permitió que nos despedazaran con sus dientes Nuestra ayuda es invocar al Señor Nuestra vida se escapó como un pájaro de la trampa de los cazadores La trampa se rompió y nosotros escapamos Nuestra ayuda nos viene del Señor que hizo el cielo y la tierra Nuestra ayuda es invocar al Señor De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos Llevamos este tesoro en vasijas de barro para que se vea que esta que esta fuerza tan extraordinaria proviene de Dios y no de nosotros mismos Por eso sufrimos toda clase de pruebas pero no nos angustiamos Nos abruman las preocupaciones pero no nos desesperamos Nos vemos perseguidos pero no desamparados Derribados pero no vencidos Llevamos siempre por todas partes la muerte de Jesús en nuestro cuerpo para que este mismo cuerpo se manifieste también la vida de Jesús Nuestra vida es un continuo estar expuestos a la muerte por causa de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal de modo que la muerte actúa en nosotros y en ustedes la vida y como poseemos el mismo espíritu de fe que se expresa en aquel texto de la escritura creo por eso hablo también nosotros creemos y por eso hablamos sabiendo que aquel que resucitó a Jesús nos resucitará también a nosotros con Jesús y nos colocará a su lado con ustedes y todo esto es para el bien de ustedes de manera que al extender la gracia a más y más personas se multiplique la acción de gracias para la gloria de Dios Palabra de Dios ¡Gracias! 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 En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud, si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga, pues el que quiera conservar para sí mismo su vida la perderá, pero el que la pierda por mi causa, ese la encontrará. En efecto, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo, si se pierde a sí mismo o se destruye? Por otra parte, si alguien se avergüenza de mí y de mi doctrina, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga, revestido de su gloria y de la del Padre y de la gloria de los santos ángeles. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Hoy celebramos la fiesta de San Felipe de Jesús, primer santo mártir mexicano, cuya historia podemos recordar brevemente. De padres españoles, nació Felipe de las Casas Martínez, en la Ciudad de México en 1572, fue el mayor de 11 hermanos de los que tres siguieron la vida religiosa. Felipe era travieso e inquieto desde niño. A los 21 años, se encontraba en las Islas Filipinas, a donde había ido en busca de aventura. Ahí decidió Felipe reingresar a la Orden de los Franciscanos y escogió el nombre de Felipe de Jesús. Entró al convento de Santa María de los Ángeles en Manila. Un año más tarde, hizo su profesión religiosa. Cuando tres años después, se acercaba el tiempo de su ordenación sacerdotal, partió rumbo a México en barco. Durante un mes, la nave estuvo a la deriva y fue a dar a las costas del Japón. Durante Felipe, buscó entonces el convento de los Franciscanos, que ya habían comenzado a evangelizar Japón, y fue cuando se desató la persecución contra los cristianos. Los Franciscanos fueron capturados y llevados por varias ciudades desde Kioto para ser objeto de burla. Les fueron cortadas una oreja a cada uno y finalmente en la ciudad de Nagashaki, los Franciscanos y tres jesuitas, junto con varios laicos japoneses, fueron colgados en cruces. Felipe de Jesús murió atravesado por dos lanzas el 5 de febrero de 1597. Tenía 25 años de edad. Fue beatificado junto con sus compañeros el 14 de septiembre de 1625 y canonizado el 8 de junio de 1862. La palabra de Dios que hemos escuchado con ocasión de la fiesta de San Felipe, nos presentan en primer lugar una consideración del Libro de la Sabiduría sobre un problema que venía preocupando a los estudiosos de la palabra de Dios en Israel, el problema de los justos que sufren y de los impíos que prosperan. Por primera vez en la historia de la revelación aparece claramente expuesto el tema de la retribución más allá de la muerte. Con un lenguaje sencillo, el autor del Libro de la Sabiduría aclara que la vida después de la muerte será distinta para justos e injustos. Al justo le espera una vida de comunión y felicidad junto a Dios, porque goza de la protección de Dios desde esta vida, puesto que las persecuciones y tribulaciones están providencialmente ordenadas a hacerle merecer una mayor gloria. San Pablo, en su Carta a los Corintios, la segunda lectura, ratifica esta convicción, pero haciendo hincapié en la pequeñez nuestra en contraste con el extraordinario poder de Dios. El tesoro del ministerio apostólico se lleva en pobres vasos de barro, pero por el poder de Dios. Por eso afirma que vivimos atribulados, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no vencidos. Para poder vivir esta realidad hay que ser fundamentalmente creyente y dar testimonio de nuestra fe. Creo, por eso hablo, dice Pablo. Nuestra fe es siempre la misma que proclama Pablo. La muerte de Cristo merece la pena sólo por el hecho de desembocar en una resurrección. Esa es también la suerte de los santos. Están con Dios. El Evangelio, por su parte, nos presenta el fundamento de todo lo anterior, el que ha creído en Jesús y siente la ilusión de ser su testigo debe cargar con su cruz y acompañarlo en su mismo caminar de sacrificio y de muerte. Este es el nuevo lenguaje cristiano. Frente a todos los posibles caminos de la historia de los hombres, Jesús nos ha trazado su camino, la cruz. Los modelos de las viejas religiones de la tierra ya no sirven. Ahora es Cristo el verdadero camino hacia Dios a través de su cruz. Es muy interesante descubrir cuando experimentamos los sufrimientos, las angustias, las preocupaciones, las tribulaciones que Cristo sufrió. Sufrió en la cruz no para ahorrarnos las tribulaciones, sino para darles un sentido. Cargar la cruz, por tanto, significa escuchar el mensaje de Jesús, adoptar su manera de ser y cumplir hasta el final su ejemplo, manteniéndonos fieles hasta la muerte. La lógica cristiana es esta, se gana en realidad aquello que se pierde, es decir, resucita lo que ha muerto en bien del otro. Sin la muerte y resurrección de Cristo, toda nuestra vida no sería más que un sueño sin sentido. Por eso, también la muerte de los que han muerto en Cristo, como la de San Felipe, significa vida eterna. Ese es el mensaje primordial que nos da la palabra de Dios en esta fiesta de San Felipe de Jesús, patrono de nuestra ciudad y de nuestra arquidiócesis de México. Mensaje que hemos de traducir en acciones de entrega y donación cada uno de los días de nuestra vida. Que Santa María de Guadalupe, nuestra venerable madre, nos ayude a vivir para alcanzar también nosotros un día la gloria del cielo. Que así sea. Nos ponemos de pie, vamos a hacer nuestra profesión de fe. Decimos todos, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una santa católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Imploremos, hermanos, la misericordia de Dios, Padre Todopoderoso, que fortalece nuestra fe con el heroico testimonio del mártir San Felipe de Jesús y pidámosle que escuche las peticiones de su pueblo. Digamos con fe, te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Para que las comunidades cristianas de México, que hoy recuerdan el valiente testimonio de San Felipe de Jesús, sepan gloriarse de la fe que recibieron de sus mayores y se esfuercen en transmitirla a las generaciones futuras. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que los que gobiernan nuestra nación, fortalecidos con la ayuda de Dios, promuevan la prosperidad, la libertad y la paz de nuestros pueblos. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que el Señor otorgue su ayuda y su consuelo a los ancianos, a los enfermos, a los pobres y a cuantos en nuestras ciudades y pueblos se ven despreciados por la sociedad y humillados por los hombres. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que los jóvenes de nuestra nación sepan descubrir la presencia de Dios en sus vidas y para que cuantos hoy celebramos el martirio de San Felipe, imitemos la valentía de su testimonio. Oremos. Te rogamos, Señor. Por nuestros hermanos peregrinos, Capilla de San José, Esperanza Puebla y pueblos que los acompañan. Oremos. Te rogamos, Señor. Dios todopoderoso y eterno, en cuyas manos está el destino de los pueblos y naciones, escucha las plegarias de tu iglesia y por la intercesión del mártir San Felipe de Jesús, haz que abunden siempre en nuestro pueblo la prudencia de los gobernantes, la honradez de los ciudadanos y la paz y la concordia entre sus habitantes. Por Jesucristo nuestro Señor. Por Jesucristo transforma este vino y en tu sangre, Señor, misterio de fe, misterio de amor, nos sufre en tierra de fe y como unión. en tu sangre, Señor, misterio de fe, misterio de amor, nos sufre en tierra, de fe y como unión. en tu sangre, Señor, nos sufre en tierra, de fe y como unión. se convierte en el cuerpo y en sangre, nuestro ofrenda de fuente y su paz. transforma este vino, en tu sangre, Señor, en tu cuerpo, Señor, transforma este vino, en tu sangre, Señor, misterio de fe y como unión. Como ven, aburrimos la vida, como incienso nuestro caminar, el cuerpo se verá transformado, en el pan que tú repartirás. Transpulga este pan, en tu cuerpo señal, transforma este vino en tu sangre, Señor. Misterio de fe, misterio de amor, nos unen en prueba, perfecto unión. Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Santo Padre Todopoderoso. Santifica, Señor, los dones que te presentamos y por la intercesión de San Felipe de Jesús, haz que nos sirvan de ayuda para conseguir la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno. Porque al alabar nosotros a los santos mártires, tú eres glorificado, ya que todo lo que concierne a su pasión es obra admirable de tu poder. En efecto, tú misericordiosamente les proporcionas el ardor de la fe, tú les otorgas la firmeza de la perseverancia y les concedes la victoria en la batalla. Por Cristo Señor nuestro. Por eso, tus criaturas del cielo y de la tierra te adoran cantando un cántico nuevo. Y nosotros con todos los coros de los ángeles proclamamos tu gloria diciendo sin cesar. Santo, Santo, Santo es el Señor, Santo Dios del universo, Dios del universo, Música y evita el que viene en el nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día de que Cristo ha venido a la muerte y nos ha hecho partícipes en su vida inmortal. Y con el Papa, Francesa, con nuestro Obispo Norberto, y todos los pastores que cuidan en tu pueblo, llevará a la superfección por la calidad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los Apóstoles y Mártires, San Felipe de Jesús, San Juan Diego Cuautlatoatzin, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. amén, 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 amén. Amén, 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 amén. Con la confianza de sabernos, hijos de Dios, amados del Padre, nos dirigimos a Él, con esta oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. ¡Gracias! En piedad de los almas, Ordero de Dios, En piedad de los almas, En piedad de los almas, En piedad de los almas, Ordero de Dios, En piedad de los almas, 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 Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amén. 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 Amor sin preclamar, su santo nombre se ha compresido, ahora y siempre, amén. Amor sin preclamar, su santo nombre se ha compresido, amén. Amén. Amor sin preclamar, su santo nombre se ha compresido, amén. Amor sin preclamar, su santo nombre se ha compresido, amén. Amor sin preclamar, su santo nombre se ha compresido, amén. 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 Amén.